hola amigos cómo están llegó un nuevo trabajo esta zapatilla ya la habían mandado a arreglar a otra parte miren tiene un parche y está cosido en la máquina parchadora pero está está como suelto eso no le voy a hacer nada a ese lado le voy a hacer un surcido ahí como invisible para que se firme el parche que está ahí si me pongo a desarmar eso no lo voy a cansar de terminar porque estoy acá en maipú y puede que se destruya más de lo que está de lo que se ve vamos a revisar qué es lo que hicieron los maestros acá me parece que lo cosió no más pues no tiene parche no veo ningún parche porque se ve la malla adentro está como difícil la cosa ahí pensé que tenía un parche y yo podía coser acá vamos a tener que descocer un poquito ese poquito no para acá adelante no le vamos a hacer nada vamos a poner un parche pequeño ahí acá sí vamos a trabajar acá ya está 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 roto así lo trajeron tenemos un poquito de espacio ahí dentro para que se firme lo que va a ir hacia adentro un poquito y acá hacia afuera también tenemos el espacio de aquí de la de este forro acuérdense que tiene que pasar un poquito el parche de la rajadura que firme ahí lo vamos a dedicar a este primero vamos a cortar un cuadrito que pase el parche para allá nada más que eso no es tan grande que cubra las dos superficies las de arriba y las de abajo ahí le vamos dando la curva no tienen que complicarse tanto en estas cosas si lo hacen bien no van a tener ningún problema y les va a quedar bonito vamos a descarnar esa orilla y esa aquí no para que no siga cortándose el parche más allá que le dé firmeza voy a descarnarlo ya ahí ya lo descarné la orilla vamos a localizarlo vamos a hacer una marquita porque si no se nos va a perder lo que tenemos que hacer se pone encima y revisamos donde va la rajadura va por ahí por ahí y donde llega la rajadura también marcamos es ahí y esta es más menos acá ahí con esa referencia ya no se me va a perder el parche no voy a saber si está muy arriba está muy abajo me guío por eso entonces ahora hay que ponerlo con un destornillador de paleta un punzón lo localizamos acá tiene un poquito de de pintura esto vamos a operarla ahí está un poquito pelado vamos a aplicar pegamento para que se fije a lo que está más adentro ahí nomás y este lo ubicamos ahí ahora hay que ordenar esto y llevarlo a las marcas que hicimos la primera marca era esta ahí la segunda hay que meterlo acá ahí ya está ordenado el parche ahí está el parche cúbrese adentro cúbrese adentro y hacia afuera entonces esto tiene que montar encima aquí es aplicar PVC aplicamos PVC a las orillas al fondo estas zapatillas de aire tienen que tener cuidado si lo meten a la cámara de aire se pueden reventar esas piezas no lo hagan pueden poner secador al ladito y que le aplique aire solamente a este sector de acá o lo pueden tener afirmado y le echan aire a usted mismo hasta que se seque pero no lo metan a la cámara de aire porque se va a reventar la cámara de aire ya iba a quedar peor el trabajo después que tengan aplicado adentro se dedican a la orilla para que se unan todas las orillas esto puede ser sin costura ahora si tienen herramienta por donde va la línea de arasuela por ahí va una costura finita como de máquina y nada más o lo hacen así pegadito prueban ahí está bien ahí así va a quedar voy a bajar secando un ratito después seguimos con el video voy a bajar secando un ratito Gracias. 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 Y amigos, esto lo vamos a dejar así más, sin costura. Todo pegadito. Hicimos el parche completo de este lado que estaba roto. Esto se va a cristalizar y va a quedar firme. La otra pieza está pegada, así que no hay problema de que se desgarren de nuevo. Que sea suerte. Está encima de la pieza que estaba mal. Y el otro lado, es como imposible seguir parcheando para allá. Porque está esa costura que le hicieron antes, doble. Así que le hicimos un parche acá en la 1. Con eso es suficiente. Que se cristalice. Y va a quedar bueno. En eso consiste la regla. Ya le enseñé a hacerlo. Vamos a prepararlo para la entrega. Ordenamos los cordones. Trajeron uno solo. Ahí, ven. Ahí están ordenados los cordones. Que se vaya distinto a como llegó. Ahí está reparado el parche. El parche de las zapatillas está listo. Así nos quedó. Está listo para la entrega.